Sí, buenos días. Bueno, como ya había anticipado, anoche a raíz de una investigación y previo conocimiento al juzgado federal, se procede a la detención de una persona que venía a bordo de un colectivo desde la localidad de Bariloche hacia esta y se procede al secuestro de dos tizas de colidrato de cocaína. ¿Una persona ya con antecedentes venía siendo investigada? Sí, es una persona mayor de edad que ya estaba siendo investigada por personal de la unidad. ¿Residente aquí en el Bolsón? Residente de acá de la ciudad de Bolsón. Bueno, ¿tiene alguna explicación acerca de la tenencia de este arma de fuego? No, no, por el momento no, es todo secreto de sumario, bueno, se le da intervención al juzgado, se dispuso la detención y posteriormente la libertad de la persona. ¿Se estima qué cantidad de cocaína tenía encima y si era para fines de comercialización, para consumo propio? Por el momento está en la etapa de investigación, son dos tizas de colidrato de cocaína. ¿Un vecino de aquí de la localidad o un transeúnte? No, no, vecino de la localidad. ¿Ya con algunos antecedentes en este sentido? Sí. Bueno, esta persona quedó demorada, fue puesta a disposición del juzgado federal. Sí, quedó detenida a disposición del juzgado federal, quien ya tenía previo conocimiento de la diligencia de requisa personal que se iba a llevar a cabo. Y bueno, posteriormente cumplía todas las diligencias de rigor de recuperar libertad en horas de la madrugada. ¿Presentó algún tipo de resistencia? No, 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 en el momento no. Esta persona, como usted ya bien dijo, tendría antecedentes en este tipo de delitos, pero estaba siendo de alguna manera monitoreada por la brigada de investigaciones de esta unidad. Exacto, ya se estaba haciendo una investigación con respecto a esta situación en estos viajes que se hacían de Bariloche a la localidad. Se presume que la traía desde San Carlos de Bariloche y con procedencia de Buenos Aires para la comercialización aquí en la región. Sí, todavía todo lo que es el nexo y la ruta de esta es en etapa de investigación y bueno, secreto en cuanto al área judicial. ¿El arma de fuego qué calibre era, si se conoce, era un pistola o un revólver? Con respecto al arma de fuego, estamos hablando de otro hecho delictivo donde también a raíz de un allanamiento se procedió al secuestro de un revólver calibre 38. ¿Esto es marcado una causa de amenazas y lesiones en la zona del follón, puede ser? Exacto, el allanamiento se produjo en la zona del follón. ¿Hay detenido en este caso? No, en esta causa no hay detenido. ¿Comisario, gracias? No, gracias a usted. Bueno, muy bien, hasta aquí.